Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hacer un vídeo del Real Madrid y sus cedidos porque vuelven 10 cedidos al Real Madrid y no saben qué hacer con ellos ¿Qué debe hacer el Madrid con los cedidos que vuelven? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con este vídeo y comenzamos con esta imagen que tenemos aquí y aquí vemos a los cedidos del Real Madrid Vallejo, Ceballos, Takecubo, Martín, Odegaard, Odelozola, Reguilón, Óscar, Borja, Mayoral y Lunin Estos son los cedidos que tiene el Madrid y que ahora mismo se le busca una salida Vamos a ir uno a uno, vamos a analizar a todos porque el Madrid es cierto que ha hecho bien las cosas con los cedidos en algún caso ha salido muy bien y en otros no tantos Comenzamos con Vallejo, Vallejo vuelve, está cedido en el Granada y bueno, es una acción interesante, a mí Vallejo siempre le ve un potencial enorme para hacer grandes cosas pero es cierto que ha tenido muchísimas lesiones, no ha tenido una regularidad, una continuidad y bueno, se supone que el Madrid no cuenta con él se supone que el Madrid ahora mismo incluso se está planteando venderlo a el Granada de forma permanente venderlo al Granada Sigo pensando lo mismo, Vallejo es un futbolista, es un defensa que ha tenido muy mala suerte que lo tenía todo para ser el nuevo central titular del Madrid después de Sergio Ramos, un hombre de la casa y todo pero bueno, pues como digo, a veces la carrera de un futbolista depende de muchas cosas estar en el sitio adecuado, tener suerte, no tener lesiones pues Vallejo no ha tenido prácticamente nada de eso y bueno, yo creo que se le busca una salida y Vallejo no seguirá en el Real Madrid, sino que eso sacarán una pequeña venta por Vallejo El siguiente, Dani Ceballos uno de los nombres que más debate está creando en el madridismo yo como culé siempre digo lo mismo a mí Ceballos me encanta, me parece que es un crack me parece que es muy bueno pero muy bueno pero Zidane no cuenta con él es un poco parecido a lo de James Zidane por lo que sea, tácticamente, una decisión técnica no le gusta Ceballos, no cuenta con él por lo cual, bueno, se le busca una salida ahora mismo está en el Arsenal donde lo ha hecho bastante bien ha tenido actuaciones buenas la calidad que tiene es inmensa solo 23 años y bueno, según dicen podría seguir cedido un año más en el Arsenal el Arsenal lo quiere durante más tiempo y él se quiere quedar es consciente de que con Zidane no va a jugar hay una Eurocopa ahí quiere jugar la Eurocopa con España y no le queda otra que tener minutos, jugar, ser importante para que el seleccionador Luis Enrique se fije en él como digo, creo que Ceballos si algún día tiene la oportunidad de volver al Real Nariz yo creo que triunfaría porque lo que ha jugado no lo ha hecho mal pero siempre que ha jugado fue muy poco con poca continuidad y es una pena como digo, 23 años y creo que Ceballos lo tiene todo todo es muy bueno pero tampoco va a estar en la plantilla del primer equipo la siguiente temporada es algo no sé que pase algo muy extraño siguiente Takekubo el japonés este año cedido en el Mallorca donde ha hecho muy buenos números donde ha jugado muy bien donde ha sido decisivo aunque el Mallorca finalmente ha descendido pero bueno Kubo ha hecho una buena actuación su primer año aquí en primera creo que ha dejado muy buena imagen el potencial de Kubo es inmenso yo creo que nadie puede dudar de eso tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores por supuesto siempre digo lo mismo el tiempo dirá bueno pues si es bueno si es malo si se estanga si no si es profesional dependerá de muchísimas cosas de muchos factores y bueno está claro no va a estar en el Madrid la siguiente temporada eso sí el Madrid cuenta con él es una apuesta de futuro segura y dicen que lo quieren eso ceder hay muchos nombres encima de la mesa Sevilla Betis Real Sociedad hay muchos equipos que lo quieren y el Madrid su prioridad es cederlo en primera división quieren tenerlo cerca y en primera consideran que es lo mejor el Sevilla sería de las opciones más interesantes porque juega a Champions por lo cual bueno pues podría también debutar en la máxima categoría vamos a ver qué pasa con Kubo Kubo desde luego es uno de los pilares yo creo que del proyecto de futuro del Real Madrid el japonés es bestial es muy bueno y yo creo que le va a venir bien esto ¿no? que siga creciendo cedido y yo creo que todavía no está listo como para formar parte del primer equipo del Real Madrid encima tienen a Rodrigo tienen a Hazard tienen a Vinicius no hay sitio para él ¿no? siguiente Martin Odegaard se acaba la cesión con la Real Sociedad según dicen Odegaard le gustaría continuar un año más en la Real Sociedad está a gusto está adaptado y ve que el Madrid quizás no tenga tantas oportunidades hasta hoy hasta hace muy poco decían que sí que Odegaard iba a continuar en la Real Sociedad en los últimos días se rumorea que quizás Zidane lo quiera ya que Zidane lo quiera recuperar ya y Zidane apueste por él la siguiente temporada sería lo correcto es muy joven es uno de los casos que el Madrid ha hecho muy bien las cosas con Odegaard lo ha tenido muy poco a poco lo ha ido cediendo tal parecía que estaba estancado parecía que no resurgía y finalmente salió el potencial que tenía explotó en la Real Sociedad en una posición que no era la suya porque él empezó como extremo luego media punta y ahora está prácticamente de interior y lo hace muy bien y creo que es el sustituto perfecto de Luka Modric Luka Modric 34 años todavía ha hecho una gran temporada pero poco a poco tiene que ir cediendo minutos y tiene que jugar muchísimo menos esto es vamos clarísimo por lo cual bueno es una opción interesante yo creo que Odegaard sí que está preparado para dar el salto en el Real Madrid después de una temporada entera en la Real Sociedad jugando al máximo nivel demostrando que tiene valía es cierto que el último tramo de la temporada después de esta pandemia de este parón no ha estado tan acertado tampoco la Real Sociedad ha estado muy bien pero por lo general la temporada de Odegaard ha sido maravillosa y yo creo que debería llegar ya al Madrid como digo el futuro de Odegaard no está nada claro hay informes que dicen que va a continuar un año más en la Real y otro que podría ya ser parte del primer equipo siguiente Odriozola cedido al Valle de Múnich donde apenas ha jugado apenas ha contado para el entrenador aquí dice él en una entrevista que Zidane cuenta con él pero según informaciones según marca As etc Zidane no cuenta con Odriozola me extraña porque hasta Rafa Kimi se ha ido por lo cual yo creo que solo con Carvajal no pueden pasar con Lucas Vázquez como lateral tampoco lo veo yo creo que a Madrid no le va a quedar otra a no ser que Fiche de quedarse con Odriozola es bueno tiene potencial tiene condiciones como para ser un gran lateral pero todavía no ha explotado yo no le recuerdo un gran partido ni con el Bayern ni con el Madrid que digas vaya partidazo no ataca bien sube muy bien es rapidísimo pero luego defensivamente creo que todavía hace bastantes lagunas por lo cual bueno tiene que mejorar mucho pero no sería mala opción siguiente Reguilón para mí uno de los casos más significativos me parece que en el Madrid con Solari lo hizo muy bien lo mismo tiene un potencial para ser un lateral enorme pero ahí está el tema Zidane tampoco cuenta mucho con él tiene a Mendy y todavía apuesta por Marcelo pese a que es veterano pese a que no es el Marcelo de antes Zidane apuesta por Marcelo es una de sus vacas sagradas y parece que Reguilón va a tener que buscarse la vida afuera este año ha jugado cedido en el Sevilla lo ha hecho muy bien un año muy bueno muy completo y bueno parece que el Madrid de momento no tiene sitio el Madrid dicen que la idea sería cederlo un año más en el Sevilla y luego ya se vería que pasa con él yo creo que Madrid cederlo vale pero no deberían venderlo porque Marcelo tarde o temprano se va a acabar y aquella tendrían aquí a un sustituto perfecto de Mendy Reguilón yo creo que muchos de Madridistas estarían contentos de tenerlo en el primer equipo yo creo que si no siguiente Oscar fue estar en el Leganés una de las yo creo que de las mejores piernas que hay en esta liga un golpeo de balón magnífico o sea es impresionante como le da al balón el golpeo de balón de falta de Oscar es impresionante como digo de los mejores golpeos que hay de las mejores piernas dije bueno en fin me entendisteis no cuenta con el Zidane se le va a buscar salida creo que tiene muchísimas ofertas de primera división también de fuera de España no me extraña la calidad de Oscar es impresionante para mi futbolista infravalorado completamente y bueno lo dicho no cuentan con él el siguiente Mayoral tampoco se cuenta con él en los equipos que ha ido y no cedido tal bueno pues ha metido goles tal ha tenido muchísimas cesiones ha cumplido pero no ha explotado no es ese golador que el nariz espera en el Amariano que para mi es mejor y tampoco ha jugado por lo cual Borja Mayoral tampoco va a jugar y se busca una salida ya definitiva se le busca ya un traspaso y el siguiente Loening que ha estado cedido en el Oviedo lo ha hecho muy bien se le ve unas condiciones de verdad maravillosas Areola se va a ir por lo cual bueno pues quedaría Loening como suplente de Courtois me parece correcto Loening de verdad tiene un potencial para ser uno de los mejores porteros del mundo tiene unas cualidades impresionantes y creo que es una apuesta de presente y de futuro del Real Madrid y hasta aquí como digo los 10 cedidos que el Madrid tiene ahora mismo y que no sabe bien qué hacer yo les pregunto a vosotros ¿qué haríais con ellos? quiero que me dejéis 1, 2, 2, 3, 4 los nombres de todos y que me digáis ¿qué haríais vosotros con cada uno de los cedidos? yo creo que la mayoría de la gente se quedaría con Loening como suplente otro zona lateral Regenón yo creo que la mayoría lo cambiaría por Marcelo ya y luego se quedarían con Odegaard y el resto yo creo que lo cederían quizás con Cubo hay alguna duda con Ceballos pero bueno ya sabéis quiero saber vuestra opinión que me dejéis todo en los comentarios suscribiros si todavía no lo estáis a este canal muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais día tras día y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! También sonado ¡Gracias! Que配ure ¡Gracias! ¡Gracias!